hola amigos de tudroncolombia.com el día de hoy vamos a mostrarles otro de nuestros increíbles equipos en esta ocasión les traemos el f11 sencillo sin estabilizador de cámara la cámara de este drone es 4k controlable hasta en 90 grados es un muy buen equipo para iniciación con motores brusles y con un alcance de mil metros con radio control 800 metros de transmisión wifi es uno de los mejores equipos que hay en el mercado económicos y podemos ver aquí el equipo como viene en una espectacular caja cromática y viene acompañado de su respectivo control repuestos de hélice y cargador usb manual y aquí vemos el drone es un drone libre de escobillas pesado si vamos a abrirlo para que lo vean abierto vemos que la apariencia no dista mucho del f11 pro 4k excepto de que este equipo no tiene estabilizador de imagen como si lo tiene su evolución que es el f11 pro 4k este equipo es un muy buen drone para iniciación para las personas que requieren un drone económico que tiene gps y que tenga buen alcance con una muy buena cámara este equipo es bastante potente tiene un alcance hasta de mil metros de distancia 800 metros de transmisión wifi tiene según especificaciones de fábrica 25 minutos promedio de tiempo en vuelo y la cámara es 4k obviamente sin estabilizador como lo pueden ver vamos a encenderlo para que lo vean encendido y sus luces tienen unas luces frontales y unas luces traseras al igual que un indicador rojo en la parte de abajo tiene un estabilizador óptico como lo pueden observar en la parte inferior y es un muy buen equipo para iniciación y para todos los amantes de los drones que quieren un drone pues que no sea tan profesional pero que les brinde las mejores prestaciones este equipo lo pueden conseguir en nuestra página web vamos a ver también aquí el control otra de las ventajas de este drone es que es un drone con un control recargable aquí este equipo viene con su respectivo soporte para celular y unos mangos que lo hacen muy versátiles para el manejo del equipo bueno ahí vemos encendemos el drone y tenemos que se sincroniza automáticamente el equipo drone con el control listo ahí ya estaría básicamente listo el equipo para volar bueno como lo podemos ver es un excelente equipo y lo pueden conseguir en nuestra página web tudroncolombia.com y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram como tudroncolombiaoficial muchas gracias y feliz noche